Oh, 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 ya lo te produce, Mr. F, Mr. F, Angelואias Duele que nos amemos tanto y a la misma vez no logremos comprendernos Y arreglar nuestras indiferencias sin hacernos daño Duele que nos seamos capaces de aceptar porque pertenecemos a lo mismo Como el orgullo y la soberbia, como arma defensiva, para mantenernos en distancia. Suelta tus armas, amor, que yo dispongo el corazón, y empecemos de nuevo. Suelta tus armas, amor, que yo dispongo el corazón, y empecemos de nuevo. Este amor duele, y de los dos depende, seguir así, dejarlo morir, o ponerle fin al dolor. Este amor duele, y de los dos depende, seguir así, dejarlo morir, o ponerle fin, el orgullo no nos conviene. Ay, no nos conviene, ay amor, eres la fresita de mi amor. Duele, que nos amemos tanto y a la misma vez, no nos complicamos, y arreglar nuestras indiferencias sin hacernos daño. Duele, porque pertenecemos a lo mismo, el orgullo y la soberbia, nos mantienen distancia. Suelta tus armas, amor, que yo dispongo el corazón, y empecemos de nuevo. Suelta tus armas, amor, que yo dispongo el corazón, y empecemos de nuevo. Este amor duele, y de los dos depende, seguir así, dejarlo morir, o ponerle fin al dolor. Este amor duele, y de los dos depende, seguir así, dejarlo morir, o ponerle fin. El orgullo no nos conviene, el orgullo no nos conviene, no nos conviene, no nos conviene, ay amor. Suelta tus armas, amor, que yo dispongo el corazón, y empecemos de nuevo. Me necesitas, yo te necesito conmigo. Regina, abraza me la cleans, y con el corazón tenemos el orgullo. Regina, abraza me la cleans, y con el corazón tenemos el orgullo. Tenemos el orgullo, te necesito conmigo Sé que no dormimos bien, este amor duele Ven, abrázame, dispone el corazón Ángel Huellas